Buen día a todos, buenos días. Hoy os quiero contar la experiencia que estoy viviendo y que voy a vivir en mi primera diada. Venimos de Les Franqueses del Vallés, donde he tenido el honor de participar dando una conferencia invitada por el Ayuntamiento. Y ha sido la verdad que una alegría poder reencontrarme con tantísima gente, poder participar en la ofrenda floral e incluso arrancarme con mi primera sardana y lo he pasado muy bien. Y además me he llevado la alegría al terminar la charla de encontrarme con mis amigos del Faró, de Barcelona, con Xavi y con Ana, que van aquí, que están aquí en el coche, que han venido a por mí para llevarme a la diada, a celebrar juntos este día y la viviré desde allí, os iré contando, os iré explicando todo lo que vaya aprendiendo y compartiendo hoy. Estaremos en el tramo 21 y me iré moviendo para ver si consigo saludar a los amigos y amigas con los que nos hemos dado cita hoy, que me parece que va a ser un poco complicado, porque me parece que va a haber tantísima, tantísima gente que va a estar difícil encontrarse. Un dato que quiero compartir con vosotros, que no sabía, y es que la diada empieza a las 17 y 14. Las 1714 es el año que se conmemora y es la hora concreta en el punto de partida en el que empieza la conmemoración. Así que es un dato que a mí me ha resultado curioso y de interés y por eso quería compartirlo con vosotros. Y a lo largo del día os iré presentando a gente que iré conociendo, con la que iré hablando y que irán compartiendo con vosotros para hacer de la diada una fiesta un poquito más grande y que se pueda entender más allá de Cataluña. ¡Buen día!